Música Autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja y los gremios Sidi Unlar y Ardú iniciaron las paritarias para regularizar a más de 2.500 docentes. Esto es lo que le va a dar estabilidad al docente, era el único sector de trabajadores que no contaba con un convenio colectivo. Por eso fuimos durante tantos años manoseados, no se santeaban, nos pagaban menos meses, no había estabilidad. Los dos gremios hemos quedado acordados como para comenzar a trabajar y definir cuáles van a ser los pasos a seguir, la metodología de cómo vamos a realizar este trabajo personalizado de docente por docente, departamento por departamento, carrera por carrera. Las paritarias continuarán durante las próximas semanas y beneficiarán a todos los docentes con 5 años de antigüedad en la universidad. También se efectivizará a docentes del Colegio Preuniversitario General San Martín, donde se implementó el trayecto pedagógico. Estamos hablando que en el transcurso de este mes, desde el mes próximo se avanzaría sobre el padronamiento, la verificación de los datos y posteriormente ya se pasaría concretamente a regularizarlo por la forma que corresponde de las disposiciones estatutarias de la universidad.